Craig en el salón. ¡Puede pasar! Craig en el jardín. ¡Pan, pan, fuera! Craig en la calle. ¿Y por qué no? Craig en el coche. Pues vale. ¡Dalba al lugar! Craig siempre consigue que la aventura le siga allá donde esté. No te pierdas ni una con El Mundo de Craig. De lunes a jueves, en Boeing.